Las propuestas sobre el incremento del salario mínimo comienzan a consolidarse. Durante el sábado, las centrales obreras se reunieron para el próximo lunes para conocer su propuesta oficial. Entre conversaciones internas, se esperan que el alza sea superior al 10%, es decir, que el salario mínimo sobrepasara el millón de pesos. Estas propuestas se basan en la productividad total del trabajo, que llegó al 1.19%, la estimación de la inflación para finalizar el 2021, que se ubica en 5.3%, y la del próximo año, que se espera que sea del 3.6%. Mañana se llevará a cabo un nuevo encuentro entre los trabajadores. Las centrales obreras plantearemos que el salario mínimo debe incrementarse en un porcentaje que debe ser de dos dígitos y que estaremos presentando el día lunes. Lo que tenemos claro hasta ahora es que vamos a llevar una propuesta unitaria a las tres centrales y las dos confederaciones de pensionados. Vamos a llevar tres propuestas, tres peticiones, a la Comisión Nacional de Concertación.